¡Suscríbete al canal! Chicos, ya estoy en la recepción. He localizado a varios guardias, pero no hay forma de saber quién tiene la tarjeta de acceso. Pronto lo sabrás, socio, porque debes neutralizarlos a todos. Que no se te escape ninguno, ¿eh? Y hazlo discretamente. Estoy cerca de tu posición. Te veo pronto. Tengo la tarjeta de acceso. Llegaré pronto al catering. ¿Me recibís? ¡Miller! ¡Jensen! ¡Miller! ¡Jensen! ¡Estás ahí! ¡No había trampas en las escaleras! ¿Estás bien? ¿Son las bombas? No, negativo. Solo pierdo de bajo perfil. Estoy bien. Oye, tengo que mover escombros. Voy a tardar un poco más en llegar a tu posición. Mucho cuidado. Encontré al guardia y tengo la tarjeta de acceso. Hijo al catering. Sí, Jensen. Oye, menos mal que no la he jodido con todo el escándalo que he montado. Así que debes asegurarte de que la recepción esté despejada antes de seguir, ¿vale? ¿Qué? ¡Pack! ¡Corto! ¡Miller! ¡Millard! ¡Millard! ¡Estoy en el catering! Jensen, creo que las comunicaciones siguen jodidas por... ¿Tienes que detener a ese psicópata, Jensen? ¡Jensen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Millard! ¡Abrid bien los ojos! Adam, soy yo. Esa agenda de bolsillo de Hong Kong se ha encendido hace unos segundos. El tiempo justo para enviar un mensaje. ¿Lo has interceptado? Sí, pero es muy críptico. Parece... reunión en marcha. Mientras consideramos la importancia de este momento a nivel nacional, global, humanitario... ¡Que no beba nadie! ¡Que no beba nadie! ¡El champán está envenenado! Pero... lo mandé cambiar. Es un tuve de Prestige. ¿Tus invitados y tú, Terrence? Macready, he llegado hasta Brown. Sabe lo del champán. Su equipo de seguridad le pondrá a salvo junto a su sistema. ¿Su citonador remoto? Me dirijo a la sala de exhibiciones para detenerlo. Hazte tu equipo comienza a desactivar esas bombas. Con algo de suerte saldremos de esta. Suerte, los dos. Vamos a necesitar una montaña de esos. Algo de suerte saldremos de esta. Suerte, los dos. Vamos a necesitar una montaña de esos, socio. Te veré en el otro lado. Estás tardando mucho en llegar, hermano. Prefiero no causar más muertes de las necesarias. Pero como buen soldado que soy, cumpliré con mi deber. Si no me detienes. El tiempo se acaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uno de los dos sabrá si es communicated. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!